El esqueradentista para una revisión Para tener que ponerte un aparato lenta No tendrás que sufrir, no tendrás que sufrir Verás lo guapa que estás No tendrás que sufrir, no tendrás que sufrir Verás lo guapa que estás No quiero más que tú me vuelvas a besar No quiero más que tú me vuelvas a besar Estás preciosa con braquets, aunque tú creas que no Y gente que no conoces es de la misma opinión No tendrás que sufrir, no tendrás que sufrir Verás lo guapa que estás No tendrás que sufrir, no tendrás que sufrir Verás lo guapa que estás No quiero más que tú me vuelvas a besar No quiero más que tú me vuelvas a besar Te recuerdo con braquets por la calle mayor No quiero más que tú me vuelvas a besar